Top 6 Maribel Guardia muestra foto y sus fans enloquecen porque se ve algo paranormal Hola, les comento que la actriz y cantante Maribel Guardia quiso deleitar a sus fans con una sensual fotografía Sin embargo, la imagen que compartió en su cuenta de Instagram consiguió causar asombro y temor entre sus seguidores debido a un detalle inquietante que puede notarse al fondo En la foto, la costarricense aparece sentada en los escalones de su propiedad ataviada con un sensual vestido de color rojo oscuro A sus 60 años, Maribel Guardia hizo alarde de su espectacular figura y demostró que es capaz de incendiar las redes sociales La bella luce un escote llamativo abriendo la parte inferior del vestido para lucir en todo su esplendor sus tonificadas piernas y sus pies enfundados en zapatillas de color piel Definitivamente, la famosa consiguió robar suspiros de sus fans Viendo el hashtag futuro como la oportunidad de ser mejores y de que sea el camino para realizar todos nuestros hashtags sueños Recuerden que soñar es gratis Los quiero Escribió Maribel Guardia como descripción en su foto La publicación se llenó de comentarios de asombro por la belleza de la costarricense quien luce joven y radiante aparentando tener menos de 40 años Sin embargo, en esta ocasión la atención de los internautas se desvió de la figura del artista hacia el fondo de la propiedad donde alcanza a distinguirse a través de la ventana el rostro de una persona por lo cual muchos internautas expresaron su temor y desconcierto Algunos comentarios mencionan Acabo de observar su foto en la parte de la ventana y me dio escalofríos Se ve una persona como que en sombras detrás ¿Ya lo vio? ¿La persona que sale detrás de la ventana es real? Y es que el rostro que aparece en la ventana fue comparado con una figura fantasmal o un ente paranormal E incluso surgieron en redes sociales algunas teorías de fans sobre la envidiable belleza que luce el artista a sus 60 años Le escribieron Debe ser el demonio con el que pactó para verse así de joven a esa edad Se conserva igual porque tenía a su marido jovencito Hoy él representa mucha más edad de la que tiene Se ve mayor que ella, como la bruja Se lo chupó, le robó todas sus energías y juventud Ella rejuveneció y él envejeció Así también pasa cuando el hombre es mayor que la mujer Ella es la que envejece Son como vampiros humanos, señalaron Sin embargo, Maribel Guardia aclaró que no hay nada de inusual en su foto No es un fantasma, es un niño, ja, ja, ja Afirmó en Instagram Y algunos le respondieron ¿Quién se va a fijar en la ventana cuando solo hay ojos para admirar la obra maestra que eres Maribel? Le respondieron sus fans Y bien ¿Tú en quién te fijaste? ¿En Maribel Guardia o en la ventana? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!